Ayer de primera mano les platicamos que el actor y youtuber estrés del YouTube Alan Estrada se convirtió en el primer mexicano en ver los restos del Titanic. Por eso en vivo los saludamos. Amigo querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, te abrazo. Igualmente, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para platicar con ustedes. Me dio mucho gusto verte hoy en la mañana en Sale el Sol. Oye, querido Alan, platícame, ¿cómo se llega al Titanic? Sabemos de tu éxito en redes sociales a través de todos los viajes que has hecho prácticamente por el mundo. ¿Pero cómo llegas al Titanic? Pues es una travesía bastante compleja que he decidido comentar para mi canal Alan por el Mundo para compartirlo con la gente, ya que desde el año pasado se abrió la posibilidad de que personas como tú y como yo, turistas, pudiéramos visitar los restos del Titanic que han sido por poco o alrededor de 200 personas alrededor del mundo. Y lo intentamos el año pasado, no se logró, hay que volar a Canadá, al norte de Canadá, tomar un barco y estar 10 días esperando el momento adecuado para subirte un sumergible y bajar en el océano casi 4 mil metros para poder visitar estos restos. ¿4 mil metros? Sí, sí, sí. O sea, 4 kilómetros para abajo, qué locura, ¿no? Sí, sí, es algo riesgoso. De hecho, lo que está haciendo esta empresa es básicamente el equivalente a lo que están tratando de hacer en el espacio, llevar turistas al espacio, pero ellos al fondo del mar, que de hecho es mucho menos explorado que el espacio. ¿Cuánto cuesta hacer ese viaje, Alan? Pues cuesta un montón, la verdad es que a ellos le varían el precio todos los días. A mí, yo tengo la fortuna de tener patrocinadores que me han apoyado. También hace un año abrimos una membresía en mi canal de YouTube que nos permitió poder hacer este viaje. Pero si te soy sincero, cada año lo cambian, entonces es bastante costoso. Yo les diría, si hay alguien que es muy, muy fan del Titanic, a lo mejor se espere un par de años para ver si lo bajan de precio o a ver qué sucede. Pero es una aventura única y que se me dio a mí la oportunidad y que la quise compartir con la gente. Te soy sincero, si fuera algo que yo haría nada más para mí, no creo que lo hubiera hecho. Se me dio la oportunidad de compartirlo, no fue una invitación, yo junté los recursos, pero lo quería compartir con la gente. Oye, ok, bajas 4 mil metros, ¿cuánto tiempo tardas en bajar 4 mil metros? Pues entre dos y tres horas, bajas a una velocidad más o menos de 30 metros por minuto y vas como cayendo, básicamente vas cayendo hacia el fondo del mar. Y lo curioso es que pues tú, nosotros bajamos exactamente donde son las coordenadas del barco, pero cuando vas bajando, pues la corriente te puede llevar a otros lugares y puede ser que al tocar el fondo del mar no encuentres los restos del barco. Oye, ¿y no pasó por tu cabeza la posibilidad de que se rompiera el cable? ¿Cuál cable? No hay cable. Entonces, ¿cómo bajas? O sea, ¿qué no lo bajan amarrados en un alambre o algo? No, 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 el sumergible es independiente, es una nave independiente que la sueltan y él solito baja y él solito navega y es nuestra labor regresar a la superficie. Hay una serie de aditamentos y de una tecnología que permite al barco saber dónde estamos y una comunicación, podemos tener comunicación con la superficie, pero es muy complejo. Los invito a ver, tengo cuatro videos en mi canal de YouTube desde el año pasado, donde narro toda la experiencia, desde a dónde hay que llegar, cómo es el barco, cómo es el sumergible, la tecnología que se usa, cómo es como turista visitar los restos del Titanic, hasta visitar el cementerio de que poca gente conoce, sabe que hay un cementerio en Canadá donde está la mayoría de los cuerpos porque no se pudieron recuperar la enorme mayoría. ¡Qué miedo, querido Alan! Te saluda, yo le pondría un lacito a eso, qué miedo. Oye, Alan, el bajar tanto, ¿no requeriste entrenamiento, estudios de salud? ¿El miedo no te llegó en algún momento en esas horas de trayecto hacia el centro de la Tierra o el fondo del mar? Es una gran pregunta, pero no, a diferencia de cuestiones como el espacio, eso no requiere de un entrenamiento. Te puedo decir que lo único que piden ciertos requerimientos físicos y obviamente no tener claustrofobia, es la peor pesadilla para alguien que tenga claustrofobia, porque como puedes ver el número de espacios muy reducido, no te puedes poner ni siquiera de pie, vas todo chueco y somos cinco personas allá adentro. ¿Cómo te sentías en ese momento de tres horas? Nervios, bueno, estuvimos dentro del sumergible 12 horas en total. ¡Ay, qué horror! Y la verdad es que sí, 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 sí tenía miedo. La verdad, un día antes dije, ay, Dios mío, puedo regresar a esta cama. Oye, Alan, ¿cómo estás? Te saluda Jessica Gil, pero una vez que ya pasaron esas horas de nerviosismo y que ya estabas abajo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que pudiste ver ahí de los restos del Titanic? Pues mira, Jessica, la verdad es que la fortuna de poder hacer algo que al final es muy innovador, porque no existía hace... Durante muchos años intentaron hacerlo, llevar a civiles a los restos del Titanic y no se había podido hasta el año pasado. Entonces, ser parte de los primeros en hacer esto y que probablemente se abra una puerta para que otras empresas lo hagan y se pueda hacer a lo mejor de manera más cuidada o más barata, tiene por supuesto su controversia, pero me sentí emocionado y me sentí parte de algo importante. A lo mejor hay gente que dice, ay, pues no le toma importancia, pero el hecho de... Muchos científicos están emocionados por esta posibilidad porque el hecho de involucrar civiles es de cierta forma involucrar fondos para poder seguir investigando un lugar tan, tan abandonado por la ciencia como el fondo del océano. Claro, ya la sabemos y te conocemos hace muchos años, sabemos que tienes una carrera en teatro, en comedia musical, que cantas extraordinario también, que lo haces muy bien. Pero lo que has hecho, este concepto de Alan por el mundo, te ha ido súper bien, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tú podrías decir que te ha dejado mejores experiencias y mejores recuerdos y que recomendarías que toda la gente fuera? Gracias por lo que me dices, Jessica. La verdad me siento muy afortunado de poder hacer lo que amo, tanto en el medio del entretenimiento como en Alan por el mundo. Yo siempre digo que los viajes son un vehículo para cumplir sus sueños. Entonces, por ejemplo, en el Sumergible hubo una chica, Chelsea, que es de Estados Unidos, y ella durante muchos años había soñado ver el Titanic y ver su emoción al estar presente. Digo, guau, qué padre que la gente esté cumpliendo sus sueños. Entonces, no hay un lugar a mí, me gusta el mundo entero, y siento que los viajes es ve a donde sueñas. Si tú soñabas con él conocer a Torre Eiffel, ahorra, apunta tu dinero y ve, cumple tus sueños. Para eso trabajamos, para eso nos partimos el lomo, y al final para cumplir nuestros sueños. Y eso creo que es lo que me han enseñado los viajes. Oye, querido Alan, tengo que preguntarte ahora, como dicen por ahí, ¿a dónde apunta el huarache después de esta gran experiencia? Yo creo que para arriba, ¿no? Space, X, X, y este tema de tal vez verte en el espacio, ¿es tu siguiente proyecto? No lo sé, si alguien me patrocina con mucho gusto, yo me lanzo, pero el espacio ahorita está muy, muy caro, y no me gusta contar mis planes a futuro, si algo me enseñó la pandemia, es que es mejor callarnos, así que no lo sé, me encantaría si se da la posibilidad de ir al espacio, por supuesto que sería una posibilidad que contemplaría, pero si junto a los patrocinadores suficientes, ahorita no, desafortunadamente no soy el Elon Musk para hacerlo gratis. Oye, es que uno pone, Dios dispone, llega el virus y lo descompone, entonces haces bien en no andar contando. Un abrazo, Alan, nos vemos la próxima semana, gracias. Muchas gracias, abrazo a todos, gracias por el espacio. Gracias, intrépido Alan Estrada. Por cierto, no es que yo quiera aprovechar, pero también en mi canal de YouTube pueden ver todo lo que hice en Tailandia, en Camboya y en Vietnam, ¿eh? Ajá, no comiste escorpiones. ¿Cómo sabes? Pues lo vimos, lo vimos, está muy padre. ¿O sí? Ay, bueno, ahorita. Velo, te invito a que lo vuelvas. Bueno, si no lo vimos completo, a lo mejor si se animó. Hay que verlo completo. O sea, pero los venden y uno hasta se mueven. Uy, no, no, no. Y las tarántulas, son más impresionantes las tarántulas. No, ya no me metes. Uy.